En un 36% incrementó en el país la injerencia de los grupos armados ilegales en el territorio. El Clan del Golfo se consolida como el más influyente, luego el Estado Mayor Central de las FARC y el ELN, según datos del Pares y las autoridades. Ante este complejo panorama, en su visita al Departamento de Antioquia, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la política de seguridad del gobierno Petro. Perdimos otra vez buena parte de los territorios, perdimos la capacidad de respuesta a la fuerza pública, hoy estamos con el mismo número de hombres que en el 2002, sin fuerza aérea, sin helicópteros, o sea, ¿qué está pensando Gustavo Petro? ¿Será que quiere que esto definitivamente caiga en el caos y la violencia? La congresista también aprovechó para reclamarle al actual gobierno las diferencias que ha tenido con Antioquia y otras regiones de Colombia. Claro que tienen la mira y los tiene entre ojos al gobernador y al alcalde de aquí, pero es en todo el país, incluso hasta uno de los que votaron por él ni siquiera lo recibe. Estamos en manos de un inepto, de un personaje perverso que esperamos que esta pesadilla se supere pronto. Cabal afirmó que el país tendrá que enderezar el camino a partir de 2026 en políticas de seguridad, económicas y recuperar la institucionalidad.